Un secreto a voces que se podía pensar que la señora Karp iba a salir fuera de Estados Unidos y lamentablemente donde está viajando no existe la extradición. Entonces acá hay que ver con cancillería qué cosa va a pasar, qué cosa con el gobierno también de Estados Unidos. Y de alguna manera, bueno, yo lo que vi es que es una persona que simplemente dejó acá Toledo, recibió, como se dice, lo que le devolvieron por lo que pagó para que tuviera como digamos una garantía, la garantía de casi un millón de dólares y hoy se va a un país donde no existe extradición. Lamentablemente tenemos a ella y en rumbo a Bélgica, tenemos a la de Pedro Castillo en México, entonces bueno, la verdad que yo creo que es hora de poner la barba hacia el remojo y actuar, ¿no? Se pudo evitar, congresista, porque...